Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy les voy a mostrar, a recapitular más bien, cómo se puede hacer el staking dentro de Clever Wallet, ya aprovechando el 100% de APR en la migración de la Mainnet a su propia Clever Chain, estaba un poco demorado, habían dicho que para el 25 de abril, hace aproximadamente 3 horas lo habilitaron, estaba esperando que ya se normalizara para poder hacer el video y no tener de pronto algún error por entrar, ya hice una prueba y parece que está funcionando, voy a hacerlo aquí en vivo, porque no quería poner un pequeño staking de una porción nomás, sino hacerlo completo, este ya es el comunicado oficial que lanzaron hoy, pero realmente está habilitado en la wallet desde hace aproximadamente 3 horas a partir de este momento, entonces nada, vamos a entrar de una en materia, vamos a nuestra wallet en nuestro celular y aquí tengan cuidado porque pasa lo siguiente, si yo entro de una aquí en Clever, me doy cuenta que todavía no está disponible el stake dentro de los botones de la billetera, de la wallet, entonces que hay que hacer acá, volvemos y uno de estos ítems que es el primero, es el que habilita el stake, le damos clic ahí y aquí ya nos va a aparecer la opción del stake como lo vemos, no sé por qué lo han hecho así, muchos no lo encontraban, me incluyo, tuve que darle un par de vueltas y leerme el tweet que sacaron para revelar que pusieron ese acceso directo, pero realmente me parece poco funcional porque la idea es que todos vamos a entrar acá y vamos a buscarlo dentro de este menú, no está ahí, no sé si se les pasó por la premura de lanzarlo, pero lo encuentran es en este primer, voy a resaltarlo acá para que ustedes lo encuentren fácil, si, en esta primera bolita lo encuentran y ese es el que nos habilita aquí el stake, entonces lo dejo ahí para que ustedes lo, simplemente le damos clic acá y ya él nos abre, nos abre nuestra wallet y nos ubica cuánto es el balance que tenemos, yo voy a hacer un stake por el máximo, recuerden que es por 90 días, tres meses hay que dejar congelado nuestro, nuestras tokens de Clever y ya simplemente le damos clic en deposit, le damos clic en agregar, perdón, en aceptar, estar de acuerdo, estamos de acuerdo, aquí nos muestra que no nos van a cobrar, en fin, automáticamente, nos pide confirmación biométrica, aquí está haciendo el stake en Clever.Finance, este es el contrato, no lo tomo, aquí nos está sacando un error, es que este tipo de errores son los que se pueden presentar, pero es que aquí no está pidiendo un montón en Tron, des en cuenta que pues no sé si tienen algún tipo de error en la apuesta en escena de la nueva blockchain, pero aquí le doy el máximo, depositar, aquí nos dice pues que el máximo de los tokens que tenemos para un periodo de 91 días, la nueva migración de contratos termina el 26 de julio, y eso se debe dejar congelado para cualquier tipo de migración, una vez que la blockchain esté en vivo, la migración del contrato queda habilitado para retiros o de fondos, o cualquier requerimiento de retiro por el monto que está congelado y las recompensas serán almacenadas, se dejan en stake. El retiro puede tomar 7 días para recibir sus Clever en la wallet de la mainnet, le damos a aceptar, pero esta confirmación supuestamente no nos cobra nada, confirmamos, parece que ahora si, si ya quedó, ya quedó el stake, entonces aquí ya quedó el depósito, y ya queda activo el stake, si aquí ya desapareció, porque ya quedó el stake amarrado, listo, perfecto, casi que no, bueno, quería mostrarles aquí algo muy rápidamente para complementar esta información y que vean un potencial que hay acá, potencial que tiene Clever, si miramos, esto es Clever contra Peter, Clever tuvo un máximo histórico exactamente el 8 de marzo del 21, de 2021, y llegó a estar en 0.16 centavos de dólar, luego pues tuvo esta fuerte corrección, pero porque se dice que Clever puede ser una opción de staking de 10x, de utilidad de 10x, porque si llega a subir desde donde está hasta el máximo histórico, pues va a ser un 8x, realmente no alcanzaría a ser un 10, suponiendo que solo llegue hasta ahí, pero entonces si hay un potencial enorme y con todas las mejoras que se vienen, ya les voy a contar de qué se trata, puede tener un aumento de 10x, no es nada descabellado, es algo muy posible, está dentro de las posibilidades, probabilidades, no es algo que esté escrito ni que sea seguro, ojo, ténganlo en cuidado, ténganlo en cuenta, perdón, recuerden que esto no es un consejo o señal de inversión, una recomendación de compra o de venta, deben hacer sus propios análisis, yo simplemente les comparto la información que he recabado para que ustedes la analicen y tomen sus propias decisiones, si lo tomo aquí desde el 21 de febrero, y lo estiro hasta el máximo histórico, de hecho hasta aquí ya ha tenido un 113% de crecimiento, nada mal, para los que han seguido los videos del canal, yo hice la compra el 21 de febrero, entonces ya hay una utilidad interesante, ya les cuento la otra estrategia que estoy haciendo, si llega al máximo histórico que se hizo en el 2021, sería un 836.16% de crecimiento, nada mal, ahora les cuento, bueno aquí ya vemos que esto es lo que que se anunció hoy, ya se está cumpliendo, viene aquí la Clever Chain en 65 días, 15 horas y 34 minutos, ya es el lanzamiento oficial, entonces esto se va a poner muy bueno, ¿qué más tiene Clever Finance? Pues viene a resolver algunas dificultades, no me voy a extender en eso, les dejo los enlaces en la descripción del video para que los consulten, pero básicamente el ecosistema de Clever se compone de estos cuatro elementos, el Clever OS que es su propio sistema operativo, sobre el cual se está desarrollando todo, el Clever Exchange, la Clever App y Clever Labs, la Clever App que ya está en funcionamiento, está operando bien, a pesar del inconveniente del día de hoy que entraron en funcionamiento como 12 o 13 horas por exceso de lo que se habían comprometido, pero bueno, esos son problemas menores que no escapan de un lanzamiento y más con el volumen que se ha manejado, aquí también está el Clever Exchange, que es donde quiero que se concentren y entiendan por qué el potencial de 10x de crecimiento no es una locura, no es nada descabellado, se los voy a mostrar aquí muy rápidamente, también les dejo en el enlace de la descripción del video esta información, aquí está el Clever Exchange, que fue lanzado en junio del 2021, 2021, pero tiene algo, aquí les dejo toda la información, pero lo más importante de esto es entender que el trading es difícil, pero no debería serlo, ese es el eslogan de Clever y aquí traen algo muy interesante que se los voy a compartir y es que este es un equipo de desarrollo que lleva más de tres años trabajando en la evolución de estos productos y de todos los cuatro elementos del ecosistema que les mostraba aquí, el Clever OS, el Clever App, Clever Exchange y el Clever Labs ahora, miren lo interesante de esto, todos los exchanges centralizados que conocemos Binance, Wobi, Kucoin, Gate, etcétera, tienen un promedio de transacciones de un millón de transacciones por segundo, por eso se congestionan, muchas veces tienen que poner en mantenimiento las wallets, los retiros, cuando ahí sobre todo movimientos muy fuertes del mercado, muy agresivos tienen que dejar congeladas las wallets porque el volumen de transacciones supera la capacidad de su infraestructura. Clever Finance ya ofrece, per se, tres millones de transacciones por segundo, es el triple de lo que hace cualquier exchange centralizada de los que ya conocemos y ustedes saben que en el mundo cripto, la velocidad o las transacciones por segundo son un factor super decisivo a la hora de operar, entonces tener tres millones de transacciones por segundo, eso es un factor diferenciador y un valor agregado que solo en este momento lo está ofreciendo Clever Finance y eso lo podría catapultar muy alto, aparte de eso la seguridad informática que dicen tener y que dicen estar ya implementando y que lo hace uno de los exchanges centralizados más seguros, ese es el segundo factor por el cual yo pienso que en mi opinión puede ser un detonante del precio y un crecimiento importantísimo del número de operaciones. Entonces ya paso a contarles la siguiente estrategia que estoy haciendo yo, si entramos a cualquier concentrador de información como Coinjek o CoinPaprika, CoinMarketCap y filtramos por Clever y entramos en el market para saber en donde podemos comprar Clever al precio más económico posible, aquí hacemos un filtro para comprarlo con Tether o se puede comprar con Tron, yo les sugiero hacerlo con Tether, es una sugerencia, ¿por qué? porque pues Tron está oscilando bastante de precio, Tron ha caído, aquí lo podemos ver dentro de la misma Clever Wallet, vemos que Tron había caído un 3% y ya volvió a subir un 2%, pero está supremamente volátil Tron, entonces por eso mi sugerencia de hacerlo con Tether, si aquí ordenamos por precio el exchange donde podemos encontrar a Clever de más económico sin tomar riesgos como la Confidence, encontré que con Poloniex lo podía obtener a mejor precio y ahí lo compré, ahí compré todo el total de lo que voy a manejar en estas dos estrategias, la primera estrategia es haciendo el staking, que ya lo acabamos de hacer, la segunda estrategia es colocar un bot en el exchange donde más volumen tenga, entonces una cosa es comprarlo y la compra, la hice acá, vuelvo y les digo, esto no es un consejo o recomendación, ustedes tomen sus propias decisiones, pero les cuento como tomé yo mi decisión, los puse a filtrar por precio y revisando la confidencia, o sea que sea un exchange que no me vaya a dejar atrapado, que no se vaya a perder el dinero o me vaya a dejar esperando, de este top al que más le tengo confianza para hacer esa compra y por el precio es Apollonix, lo compré aquí, sí, y se obtuvo a un precio muy, pero muy bueno, o sea, digamos que el más bajo es XTCOM, pero no lo conozco, además tiene un volumen de 0.16, no me quiero arriesgar ahí, quedarme esperando, entonces voy a la fija con Poloniex, los compré ahí, pero ahora la estrategia para lo que les quiero contar, hay que pensar en el volumen, y si pienso en volumen de transacciones, de operaciones por día, el volumen está definitivamente en KuCoin, si, KuCoin tiene el 64% de todo el volumen de transacciones de 24 horas de Clever contra USDT, entonces para que les contaba esto, yo en el canal les he hablado de un bot que podemos usar de manera gratuita conectado vía API a los exchanges más grandes como KuCoin, Gate, Binance, WoWi, creo que son esos, me faltarán otros dos o tres, pero para el efecto de esta estrategia lo voy a hacer con KuCoin, que tiene un volumen de operación de este par de Clever contra Tether del 64.44% moviendo en 24 horas 4 millones 975 mil 864 dólares en compras y ventas, compras y ventas, si, esto está actualizado hace una hora, o sea, es buenísimo, entonces teniendo cuenta esto, yo me voy a mi, a mi app de Bit Universe, para los que quieran ahondar un poco en esto, yo los invito a que en el canal revisen los videos que tengo de Bit Universe, como conectar el API, entonces ahí está todo explicado, aquí estoy mirando mi exchange de KuCoin, ahí coloqué la otra fracción de Clever que compré en Poloniex y aquí simplemente le digo que me muestre los bots que he montado sobre KuCoin, confirmo y ya me muestra el único bot que en este momento estoy corriendo que es Clever contra Tether en un bot de Grid Trading, si, este bot, ya les muestro el detalle, acá está el detalle, entonces estos son los parámetros que coloqué con el bot para aprovecharme de esta información que tenemos aquí, si, si puede llegar al máximo histórico que fue 0.16, la idea es que yo lo estoy poniendo entre 0.2, 0.02, el bot, el rango del bot, el menor precio es 0.02 y el máximo 0.12, si, para sacarle un 6X, así está mi estrategia, 0.2 y el precio alto 0.12, aquí se las voy a resaltar para que sea más fácil de ver, entonces si vemos aquí en la gráfica, 0.2 es este y 0.12 es aquí, entonces yo lo tengo en ese rango para que me opere con el precio más bajo, 0.02 y el precio más alto 0.12. abrí 120 rejillas y el porcentaje de profit por rejilla o por grilla está entre el 0.30 y el 3.79, si, y ya ahí está corriendo el bot, entonces aquí uno puede ver todas las transacciones que ya ha ejecutado, ha ejecutado en 24 horas 8 operaciones, que son estas, y estas son las 120 operaciones de compra y venta que armó en la rejilla el bot, si, ya quedó automáticamente para que, parametrizándose con el algoritmo de inteligencia artificial, empieza a correr, lleva corriendo como unas 4 horas, tal vez 5 horas, ya ha generado un 5.11%, no está nada mal, la expectativa es que el precio se va a mover fuerte, la idea del bot es que automáticamente, pues le saque el mayor potencial de utilidad posible a esos movimientos, y se mueva con este rango de parametrización que le coloqué, si lo vemos acá, si vemos acá, si vemos acá la tendencia del precio, ahí están las rejillas, estas son las órdenes de compra y estas son las órdenes de venta, lo que está en verde son compra, lo que está en rojo son venta, esas son las 120 posiciones que le parametricé al bot para que haga su operación, utilizando el algoritmo de inteligencia artificial, esto es la vista en una semana, la vista en un día, ahí está, lastimosamente pues como está en el celular, pues no se ve tan, tan claro como quisiera, pero, bueno, la idea es que para los que quieran profundizar sobre este tipo de estrategias que se utilizan con los bots, me lo dejan saber en la caja de comentarios, y hacemos un video específico solo para eso, si entramos aquí dentro de KuCoin, que es el exchange donde monté el bot, también KuCoin, dentro del propio exchange, ofrece un servicio de bots, para los que quieran probarlo, también está disponible aquí en el traded bot, podrían intentar poner un sistema de spot grid, aquí lo crean, no sé si esté contemplado el par, vamos a ver si aquí lo tienen, porque a veces no, sí, sí está disponible, entonces aquí también se podría hacer, si no quieren utilizar BitUniverse y tienen su cuenta de KuCoin, lo pueden hacer ahí, si aún no tienen su cuenta de KuCoin y de Poloniex, en los enlaces de registro que les dejo en la descripción del video, pues pueden abrir sus cuentas, obteniendo los beneficios de hacerlo con este enlace, aparte de que obtienen esos beneficios, pues apoyan al canal, para seguir generando esta información de valor, no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y contarle a más personas de lo que están encontrando acá, aquí simplemente ustedes establecen el rango, sí, se puede establecer el rango, el número de órdenes, también el profit por grilla, es muy parecido a lo que hace BitUniverse, y aquí podemos usar Clever para pagar los fees, o se puede utilizar Tether, y ya, básicamente es casi la misma dinámica, pueden ver el tutorial si lo quieren para estar más seguros y comprender un poco mejor cómo funciona este SpotBot Grid Trading, que es muy parecido a lo que les acabo de mostrar con BitUniverse, y nada, con Gate.io vimos que no tiene suficiente volumen, miren, Gate tiene un 4.40%, es muy bajito, apenas, pues 340 mil dólares, que no, tampoco es que sea despreciable, pero, pues, yo me voy donde esté el movimiento, y un 64% versus un 4%, pues no tengo mucho que pensar, nada, esto ya es todo lo que quería contarles en el video de hoy, y ya apenas esté en el funcionamiento de todas las nuevas características que se vienen, pues bien vale la pena, aquí nos muestran en la Wallet, en la Wallet nos muestran lo que se viene, y eso lo encontramos acá, en el menú, tan pronto entramos, estas son como las, las, las nuevas, si, Clever Exchange, ya está disponible, lo podemos descargar en, en Google Play, y, y podemos comprar acá, entonces, nada, esto es todo lo que quería contarles, en el, ya pueden abrir su cuenta, en el Clever Exchange, y empezar a probarlo, yo voy a también hacer algunas pruebas, y ver si, si, vale la pena poner algún, algunas transacciones acá, ya les estaré contando, pero por ahora me voy con mi estrategia, que es utilizar, a BitUniverse, usando, a KuCoin, que es el exchange donde, hay más volumen en este momento, y me conecto, con los bots de BitUniverse, a través, de vía API, a mi exchange de KuCoin, para operar como les acabo de mostrar, y hacer el staking, pues está como lo hicimos en el video de hoy, a todos ustedes, muchas gracias por su atención, nos vemos en la siguiente entrega, un feliz día para todos.